buenas gente estamos en jensin impact otro capítulo más y bueno estoy aquí en moldad me venía aquí a la cocina hacer un par de recetas y tal y he subido maestría culinaria en algunas comidas a ver qué comidas he hecho está haciendo un par de comidas y tal bueno he hecho de esto creo que esto lo he subido ya a maestría culinaria y bueno varias recetas aunque realmente luego toda esta comida yo es que soy de los que no usan comida es decir yo cojo a bárbara y me curo con bárbara los huevos a lo mejor si me los matan que revive pues si los uso vale he pillado diarias aquí en él en el gremio de aventureros y poco más creo que no tengo para ninguna tirada de gachapón 62 he hecho una tirada antes y me ha tocado un arco de estos de tres estrellas malos así oponer y arco de cuervo este es el que me ha tocado y bueno en tres tiradas me parece que me aseguran un personaje vale vamos a ver aquí manual del aventurero que hay que hacer me gustaría visitar esto pero tengo que hacer la misión de diluc y para hacer la misión de diluc tengo que subir de rango que me requiere esta mago del abismo requiere el rango de aventura 18 tengo 17 y estoy casi a la mitad no si no sé si estoy a la mitad o a menos de la mitad quitamos acá coño así que vamos a ir a hacer principales de estas que hay una en musdas por cierto no lo están coño estas vamos a hacer estas que son las de las diarias y bueno pues con la conseguir protogemas y tal y algo de amistad vale la más cercana es supongo que es esta no con gui vamos a ver qué quiere gui también le he comprado a esta experiencia de aventura y tal pero vamos que le he comprado tres librillos de mierda y he subido creo que a caella dos niveles están vamos a mirar cómo van de niveles vista previa de personajes tenemos a este a 30 a 30 a 30 a 30 a 30 a 30 amber al 30 noel al 27 25 20 ahí también él le he cambiado el arma al principal le he puesto esta que es la de prototipo rencor y le he puesto la que tenía este al caella y es subido de nivel un poquito un artefacto creo que la tenía la china si la pluma está la he subido a nivel 15 y la otra está la de la no la de field está nivel 16 y por lo visto no me deja subir la más no nivel máximo alcanzado correcto o sea los artefactos por lo visto sólo se pueden subir al 16 espérate que me estoy flipando por saltar y no llego ahora ah que está ahí abajo coño para qué subo cáete cáete que te caigas coño hola güey que te cuentas estar aquí de guardia día tras día realmente no me da mucho material para escribir pensé que el güey sería un niño o algo todo bien todo correcto es que es sobre mi padre se llama tuner trabaja en el viñedo del amanecer me suena ah vale sí este es el que el padre me decía tienes algún mensaje de mi hijo tal está muy feliz desde que me convertí en un caballero de favonius y en una carta me preguntó sobre mi situación laboral pero yo sólo estoy aquí vigilando la puerta y para colmo es una puerta por la que no pasa mucha gente mi padre espera a saber con ansias mis grandes hazañas pero vigilar una puerta no tiene nada de heroico siempre ha estado enfermo si supiera que estoy aquí como guardia de esta puerta no sé lo que le pasaría así que le dije en la carta que estoy peleando con los caballeros de élite vaya mentiroso no pero no puedo seguir escribiendo así por mucho tiempo sin ninguna prueba mi padre no tardaría en sospechar estás preparándote para emprender una aventura podrías ayudarme a conseguir algún botín así mi carta tendría más credibilidad te ayudaré si le llevo un botín como prueba mi padre dejará de sospechar qué tipo de botín un pergamino guía vale samachurs los llevan consigo no sé qué es eso vale no abras la carta podría creer que es falsa vale vale no la abro aunque me gustaría leerla pero bueno vale vale donde tenemos que ir aquí no templo del lobo pues vamos a hacer las diarias y a conseguir proto gemas no no es para allá a mil metros espérate espérate aquí hay algo ah vale vale es que cuál es la que me ha mandado espérate vamos a me estoy liando uy pone que está marcado pero es que me salen todas las marcas es esta de aquí la de wii coño en el viñedo del amanecer vale vamos desde aquí ahí donde he ido había otra misión pero bueno no no está activada así que vamos por orden eh pelea pelea va tiraco eh a ver si le doy a los dos no le da a uno no para otro lado pájaro coño voy a mal gasto a ver sabes que filch te funde no tiene más barrera que vida coño otro además eh la filch esta tiene el arco al máximo dame slime 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 bueno una flor nada a ver si veo cofres veo cosas creo que había un logro de pillar cofres y me quedan poquitos no no sé dónde está pero bueno aquí no ahí tampoco tampoco este recoge 200 recompensas no este no es 40 silis este abre 200 cofres 154 200 bueno me dan 10 protogemas que tampoco es mucho pero algo es algo obviamente eso no creo que lo haga en este capítulo ni de coña eh piedra esto se puede romper así también no vamos a probar la espada de esta de este mete bastante eh la espada si para ponerse la caella que que lo tengo ahí metido sabes que ni lo uso que la lleve este no sé si creo que no la he mejorado ah vale la ha desaparecido me ha asustado a ver el padre que se que siempre pregunta por lo del hijo pero debería de pillar un pergamino guía a lo mejor ya lo tengo saludos bienvenido al viñedo del amanecer esta es la carta de wii me escribió a mí gracias y perdón por todas las molestias un samachur he oído a la gente del viñedo hablar de ellos de verdad mi hijo puede pelear con semejante monstruo este es su botín aunque los amachur son muy poderosos no son rival para el señor wii los derribó en un abrir y cerrar de ojos fue una pelea emocionante cada vez más parece un caballero de verdad si sigue así llegará lejos que mentiroso el hijo tío queridos visitantes por favor esperen aquí relájense y traer algo de comer quisiera enviarle una respuesta debe estar ocupado tomen esto para el camino y también el botín no le hace falta a un viajero como yo y pueden quedárselo nuestro hogar por fin está subiendo de categoría el padre está ahí todo emocionado del mentiroso del hijo mira 10 proto gemillas claro al hacer la misión no o son otras 10 proto gemas por hacer la misión yo yo me entiendo si vale vale son las de las de la misión digo lo mismo tengo que ir a tengo que reclamarlas yo o algo pero no no me las dan directamente vale pues vamos a hacer otra misión diaria manual del aventurero encargos ah por cierto he mandado también a expedición a a bidu y a noel me parece y he recogido las recompensas de las expediciones anteriores templo de los mil vientos como a vale tengo que marco no como coño marco esto en misión desde misiones no una crisis helada han aparecido unos slimy zero en el campo elimina los para poner fin a su amenaza atacarlos con electro podría tener un efecto especial pues venga vamos a hacer esta es por aquí delante con electro eh pues vamos a atacarlas con filch ostia como salta este no antes no saltaba tanto yo creo oye porque cuando salto no pilla las alas eso creo que se llama robar pero bueno mira salto y bueno ahora si las ha pillado hijo puta me estaba apartando y no me ha dejado joder el pajarraco todo lo que quita tío ¿dónde vas? muere fácil sencillo y para toda la familia pues otro encargo hecho los encargos eh es muy recomendable hacerlos eh porque ya habéis visto lo que se tarda en hacer esto son 10 protogemas experiencia y más cosillas así que es muy rentable esto todavía no lo he cogido porque no sé dónde cojones se tiene que coger vale tenemos escalada peligrosa cerca que dice la misión los gilicur construyeron una torre de vigilancia en el campo destruyela vale vamos pegarse con bichejos y ya está es esta de aquí vamos a ir desde el levantamiento no creo que es el mejor sitio ahí arriba te veo bicho te veo como que inmune si le he matado ahí estoy viendo a otro creo coño el puto ratón lo que se me va a ese no lo he matado eh ahora sí lo bueno es que cuando los matas da igual la distancia en la que estés te dan las cosas eso está muy bien no tener que ir para allá acercarte escalada peligrosa tampoco es tan peligrosa eh no jodas es una mierda escalada hola por qué me pegas ostia que ostia me ha dado no aquí gastando ultis corea 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 vienen refuerzos me la suda y la otra torre a ver refuerzos ese lleva escudo eh por qué me pegas si somos amigos mira que te mojo eh 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 lo he esquivado lo había esquivado va esta no hace una mierda oye le estoy dando a que tire el bicho ah vale le ha tirado que pesa con el escudo tío no veo esa te la has comido dame cosas dame cosas vale pues otro encargo hecho que queda queda este vamos desde el templo del lobo es el primero que había ido como vamos de protogemas poquitas eh seguro noventa y dos faltan aún hay que subir si salto llego bueno bueno si a lo mejor ahí podría descansar llegar llego si saltando también su puta madre no le he dado joder se me sube el puto ratón no te escondas ojo de la tormenta que haces yo no quería saltar ostión pa mi ahí si que quiero saltar esta es ya medio muerto muerto bárbara es matar simplemente a ese y ya está eh experiencia de aventura si hubiera subido al 18 sería la hostia porque me iba a hacer el de Diluc y ahí seguro que se acaban las 100 protogemas para un tiro esto yo creo ah mira un cofre iba a decir esto creo que está todo mirado ya no va a haber cofres pero si eh veo un bichejo aquí barbara está en una especie de lago vamos a pillar el bicho este tampoco faltan muchos bichos de estos aquí en mostrat vale creo que aquí estuve y no vi el bicho vamos a ganar altura para ver mejor no sube por ahí le veo te he visto bicho estás ahí arriba no se yo si me va a dejar subir eh aquí en este si pero en el otro tengo mis dudas ah pues me ha dejado ven hacia mi bicho donde estaba estaba por aquí no ahí abajo mío vale pues creo que están todos los encargos hechos no manual de aventurero esto lo quiero estas 100 tengo una llave podría ir a algún santuario de estos desbloquearlo y a lo mejor consigo protogemas si vamos a ir a uno a ver a cual uno que no haya ido no tiene que ser uno de estos que esté bloqueado jardín estival tal vez no estos son dominios no cañón del olvido cañón del olvido es que no sé cuál es la marca exactamente a ver vamos a ir por ejemplo donde estamos estamos aquí aquí tenemos uno bloqueado jardín estival es que no sé si sabéis los templos estos que estoy diciendo pero no veo que tengan marca eh de todas formas quiero ir aquí a ver si puedo desbloquear esto o algo o sea para adelante y para la derecha no 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 calla paimon lo he visto por aquí debajo de esos árboles por aquí estaba este va a ser el nuevo rompe piedras antes era la china ahora va a ser este yo lo he visto por aquí eh en fin hay que ir hacia allá creo que va a haber que bajar no eh tenemos otro bichejo de estos aquí donde exactamente no lo sé no es por aquí por por aquí el que he visto seguramente no a ver está por aquí aquí estás no pero este no es el que yo había visto eh yo he visto uno de estos que te siguen y te llevan que le sigues y te llevan a cofres creo que hay que bajar eh vamos juraría que hay que bajar está justo aquí así que tiene que ser abajo ahí está pero esto no es lo que yo buscaba yo busco algo bloqueado bloqueado yo busco algo para usar la llave esta a ver vamos a leer la descripción de la llave inventario esta llave capaz de romper los sellos de los antiguos santuarios esparcidos por todo monstad vale santuarios y donde sé yo donde hay santuarios donde le he dado le he dado al mapa no santuarios templo 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 a saber donde hay santuarios bueno pues vamos a explorar un poquillo no a ver si veo alguno a ver por aquí que hay quiero santuarios quiero santuarios prefiero quedarme en un sitio alto porque tengo más visibilidad eh allí veo uno allí a lo lejos estoy viendo uno parece que nos vamos ahora seguro que es el único que he visto ya tímio que me vas a dar un cofre con 500 protogemas y me haces muy feliz a ver aquí no puedo saltar ni siquiera sé si voy a llegar o sea no he pasado ni la mitad y ya mira como voy claro y tampoco tengo para hacer ofrendas a la estatua eh no llego ni de coña o si si la subida está aquí si si no si si llego 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 no sé cómo pero llego vale esto no sé cómo romperlo bueno sé que se puede romper con el oso de la china pero muere ya coño oye así también muere no no y así que no muere está duro esto hay que quemarlo entonces o sea quemándolo no dura una mierda vale el templo el templo eh esto esto lo quiero de estos necesito muchísimos para hacer armas de 4 estrellas eh cofre que cabrones mira os presento a bárbara dos proto gemillas estos pone estos cristales que se recolecten en la guarida de Stor Terror pero claro como no tengo acceso también me interesa ir allí por eso porque puedo crear armas con esto y piden una burrada eh espérate vamos a ver si lo pokémago la china aquí oso aquí donde coño apunta el oso espérate y si salto no hace más daño saltando si a ver si hay algún trozo más de cristal no vale el templo donde hemos dicho que estaba ya lo he perdido eh donde coño estaba el templo eh tenemos desafío ahí atrás desafío veo un cofre hacemos el desafío pillamos el cofre y volvemos que no tiene que andar lejos el templo ese que hay que hacer derrota a los enemigos pues filch logro aventurero desafío cofre vale tenemos un cofre allí hay que cogerlo te he dado eh o he dado una estatua o algo no se buenas tardes mira para vosotros cerquita del 18 ya eh dos protogemas poco a poco como vamos de protogemas ahora aquí el logro a ver si el logro me da también diez protogemas más completa diez pruebas contra el reloj activadas por el mecanismos del mundo abierto del mondast vale vamos a mirar que tal vamos de protogemas obviamente no tengo por una tirada pero para ir viendo cuantas me quedan ciento veintiuno treinta y nueve más y una tirada vale donde coño estaba el templo ese que hemos visto buenas he gastado eh aquí hay un bicho de estos he gastado el ulti un poco a lo tonto pero aquí tenemos un anemoculus de estos bárbara cincuenta y cinco treinta y ocho tú muere también o sea hay mucha gente no me apetece pegarme con todos eh fuera fuera vale el bicho hemos dicho que está un poquito para acá como no está arriba ahí está correcto como lo cojo subiéndome desde allí saltando creo que sí pues voy a tener que ir aquí quiera o no uno menos no te he matado de milagro chaval ahora sí ahora sí y bárbara se encarga de estos cofre cofre hemos dicho que quedaban treinta y uno ¿no? treinta y un proto gemas o sea ahora quedaría en veintinueve creo que creo que creo que sí que desde aquí llegaría bien al bicho ese o eso espero que hace china que por ahí no es hostia casi me caigo a ver desde aquí sí yo creo que llego de sobra eh creo uff menos mal he llegado muy justo ahí veo un cofre al final del templo no lo veo tío ahí veo otro cofre vamos a pillar este de aquí primero bueno bueno pillamos este y ahora subo para arriba y bueno pillamos este y ahora subo para arriba Así que no aguantáis nada Soy demasiado fuerte Coño que hay un toro de estos Pero no tiene escudo Así que no hay problema Pa' ti Yo me agasto mucho los ultis Ya lo sé, pero Como no tarda mucho en cargarse Cofre Coño, cofre, ábrelo Dos protogemillas más Y teníamos otro cofre por aquí arriba ¿Cómo vamos? Va, vamos bien Estaba por aquí el otro Cristal, cristal para mí Solo uno Antes me ha dado dos El otro estaba por aquí arriba Creo que hay que subir un poco más A ver si carga la energía Coño, ahora veo otro cofre ahí arriba Joder, es que voy a pillar un cofre, tío Y acabo viendo cinco más O era ese el que he visto No Sería ese de ahí A ver Estoy viendo dos Vamos a pillar este Y el de arriba Y eso de ahí ¿Y eso de ahí qué es? Creo que es una antorcha Bárbara Está para vosotros Muere ya, pesado ¿Quién queda? Queda este Bárbara no quita mucho Dos protogemas Y hemos dicho Que había otro arriba ¿Dónde? ¿Arriba de dónde? Arriba de esta montaña Era para allá, ¿no? Ahí con el desafío ese Ah, no Es una antorcha A ver, Filch Mátalos Son muy pesados Yo no sé Cómo se regeneran tan rápido Te está salvando La antorcha, tío Muerto ese también Bueno, habíamos visto Otro cofre No sé dónde Joder, es que cada vez Que voy a un sitio Me pierdo, tío Ahí arriba es Vale Lo acabo de ver Coño, otro cofre aquí A ver si puedo subir Al nivel 18 Estaría muy bien Así para el siguiente capítulo Hago La misión de Diluc Obviamente voy a usar el ulti Me los quito rápido Coño, coño ¿Quién ha tirado esa mierda? Cinco protogemas Otro librillo de esos Para subir niveles Y a ver si podemos ver Ahí está el templo ¿Ese es el que había visto yo? Creo que sí, ¿no? O sea, no creo que haya otro más cerca Vale, para allá Nos vamos Y aquí parece que hay una estátua De seguir un bicho de estos Es correcto Aquí Creo que hago de ver otro cofre, tío Me ha parecido ver un cofre por ahí Vamos a A ver si vemos al bicho este Tiene que haber un bichejo por aquí De estos Sí Correcto He visto un cofre De momento lo dejo Por cierto ¿Cómo vamos de esto? 139 Creo que Podríamos hacer una tirada Dependiendo de lo que me toque aquí Vamos, China No te canses Abrimos este Confirmar Bueno, la primera vez me dieron Sí, vale, digo No sé si siempre hay cofres Guía de defensa militar Gran espada Carne Pluma Mineral Ingenio Flor Pero no me han dado Protogemas ¿No? Joder, puta mierda Creo que me han dado una pluma De las buenas ¿No? A ver Sí, sí Correcto Pues esa pluma Habría que ponérsela a alguien A ver Este que lleva Vamos a ponerle la pluma buena a este A ver La otra No sé si tenía algún nivel o algo Pero Le dejo puesta esta Mejor ¿Y aquí qué hay? Vale Pues vamos a ir a la ciudad de nuevo A entregar Las misiones diarias y tal Y que me den algo Voy a mirar un segundito El manual este A ver A nada del 18 Voy a ver si puedo hacer algo Que me suba de nivel ¿Cuántos me faltan? 465 35 puntos Vale Misiones Estas Los encargos diarios Los encargos diarios Los he entregado ¿No? Yo creo Es que no recuerdo Si los había entregado Pero Parece que sí A ver Voy a hablar Regularía esta De todas formas A ver Catherine Reclama recompensa No los había reclamado 20 protogemillas Tal tal Y Ah claro El rango de aventura No puedo ¿No? Hasta que no suba O sí Ah sí puedo 20.000 Tal tal Ah vale Este no No lo tengo Obviamente A ver A ver Entonces ya Ya he subido A rango 18 Pero no me faltaban 35 puntos O algo así A ver Ah pues sí Ya estoy en el 18 Vale Catherine Me ha dado una misión De ir a ver a otra tía Que se llama Catherine En Liyue Pero todavía no he oído ¿Recoger recompensas? No puedo ¿No? No no Vale Me he flipado A ver la expedición Cómo van Y Es que no sé ni a quién Me han dado Vale He mandado a A Noel Y a Amber Pensé que había mandado a Beidou Y esto tiene que haber Alguna forma De que te deje mandar Más gente Tiene que haber Un momento En el que puedas mandar Aquí a más gente También puedo hacer Aquí en Liyue Las recompensas La verdad Que son un poco Puta mierda He mandado a A esta Por roca Porque lo único Que me interesa Es un poco Es esto Ya está Mira Para un trozo de carne Y una pluma De esta de mierda ¿Sabes? Cuatro horas No me jodas Voy yo Y lo cojo En cinco minutos Y esto pues Igual Más puta mierda ¿Sabes? En Liyue Bueno Hay aquí Un par de moras Pero tampoco 625 ¿Sabes? O sea Yo creo que lo más rentable Ahora mismo Es coger hierros De estos Para mí al menos Vale Pues creo que ya Si que podríamos Hacer la misión De De Diluc Mago del abismo Navegar La voy a dejar puesta Y la vamos a hacer Para el siguiente capítulo Gente Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!